A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, I, Z Ya canté en la B, C Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P U, R, S, T, U, V W, X, Y, I, Z Ya canté en la B, C Cantarás conmigo la próxima vez Ya canté en la B, C Cantarás conmigo la próxima vez Poli, una muñeca enferma Tenía y rápido Ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara ta-ta Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli, mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana Si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma Tenía y rápido Ella el médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara ta-ta Miró a la muñeca y dijo No, no, no Poli, mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana Si lo haré, lo haré Vamos al zoológico Papá va a llevarnos al zoológico mañana Al zoológico mañana, al zoológico mañana Papá va a llevarnos al zoológico mañana Todo el día podemos jugar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Veo un elefante con una larga trompa Grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve todos los monos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando De su cola se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Las focas en el agua están haciendo ruido Las focas en el agua están haciendo ruido Atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas focas están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero que hay de ti, 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 ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Nos quedamos todo el día Y nos dio mucho Silencio pequeño No tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño No llores Papá te quiere y yo también Somos figuras Puedes verlos en todas partes Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Hey Giro, Giro El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió De verdad la hazaña Y el plato huyó Con la cuchara Hey Giro, Giro El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna La vaca brincó sobre la luna El perro se rió De verdad la hazaña Y el plato huyó Y el plato huyó Con la cuchara Y el plato huyó Y el plato huyó Con la cuchara Y el plato huyó Con la cuchara Y el plato huyó Y el plato huyó Y el plato huyó Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo Labios rosados, lindos dientecitos Cabello rizado, muy justo Ojitos azules, encantadores La mascota eres tú, eres especial No lo ocultes, solo di sí, sí Solo di sí, sí, sí Mejillas rellenitas, barrilla con hoyuelo Labios rosados, lindos dientecitos Cabello rizado, muy justo Ojitos azules, encantadores La mascota eres tú, eres especial No lo ocultes, solo di sí, sí Solo di sí, sí, sí Sí El león y el unicornio Luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad León y el unicornio en la ciudad León y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Campana, ding, dong La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Campana, ding, dong Campana, ding, dong La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comían los ratones del lugar Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote es suave por la corriente Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Insegüince araña otra vez subió ¡Suscríbete al canal! ¿Escuchas al pato hacer cuac? Puedes escuchar al pato hacer cuac, cuac, cuac Escuchas al pato hacer cuac, cuac, cuac Escuchas a la gallina hacer cloc, cloc, cloc Escuchas a la gallina hacer cloc, cloc, cloc Escuchas al caballo hacer nei, nei, nei Escucha al caballo hacer nei, nei, nei Escuchas a la vaca hacer mu, mu, mu Escucha a la vaca hacer mu, mu, mu Puedes escuchar al cerdo hacer oink, oink, oink Escucha al cerdo hacer oink, oink, oink Escuchas a la oveja hacer ba, ba, ba Escucha a la oveja hacer ba, ba, ba Puedes escuchar al perro hacer uf, uf, uf Escucha al perro hacer uf, uf, uf Puedes escuchar al gato hacer miau, miau, miau Escucha al gato hacer miau, miau, miau Puedes escuchar al mono para lotear Escucha al mono para lotear Escuchas al leon rugir, rugir, rugir Escucha al leon rugir, rugir, rugir Escuchas al lechuza, ulular, ulular Escucha a la lechuza, ulular, ulular Escuchas a la rana ser revet, revet, revet Escuchas a la rana ser revet, revet, revet Escuchas a la serpiente sisear, sisear, sisear Escuchas a la serpiente sisear, sisear, sisear Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escucha a las moscas zumbar, zumbar, zumbar Escuchas al burro hacer hijajo Escucha al burro hacer hijajo Escuchas al ganso hacer glu, glu, glu Escuchas al ganso hacer glu, glu, glu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escuchó el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escuchó el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabias como un millón Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escuchó el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escuchó el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yat, Sprat no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos verán Dejaron el plato limpio Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón sube al reloj El ratón bajo El ratón dijo Jicoridicoridicoridoc Jicoridicoridicoridoc Jicoridicoridoc Soy un gran elefante de suaves orejas Podré en el bosque yo viviré por largos años Tú dirás que grande soy pero todo está bien Son muy fuertes mis piernas para mi peso Cargar yo como hierbas raíces, hojitas de árboles y frutas Necesitaré, divertido e importante es comer Y así toneladas yo ganaré Soy un gran elefante, mis colmillos son De marfil y me ayudan a poder comer Soy un gran elefante, mi trompa fuerte Si podrás aprender de mí cantando esta canción Vamos a nombrar algunos colores ¿Quieren intentar? Muy bien, vamos Azul Naranja Café Amarillo Negro Verde Blanco Rosa Rojo Morado 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 Azul Naranja Café Amarillo El Tans Por favor De certo Ocho El Cacizado De certo Marque Cacado Arno Cerro De certo De certo Cacado Por favor Muy bien. El pequeño Tommy Stout Qué niño tan travieso Que lanzó una pobre gata Quién nunca le hizo daño Y hasta se comía Los ratones del lugar Campana, ding, dong La gatita se cayó Quién la puso ahí El pequeño Johnny Flynn Quién la sacó El pequeño Tommy Stout Qué niño tan travieso Que lanzó una pobre gata Quién nunca le hizo daño Y hasta se comía Los ratones del lugar La esta en la manzana Manzana La ve en el balón Balón La se en el camello Cacamello La D en la muñeca Muñeca La S en el codo Coco, codo La F en el pie Pi, E La G en un pez dorado Do, dorado La H en una mano La H en una mano Ma, mano La I en el iglú I, iglú La J en un jarrón Ja, ron La K en un gatito Ka, gatito La L en una hoja O, hoja O, hoja La M en un mono Mo, 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 mono La N en nariz Nariz La O en un omelette Omelette La P en un pie Pa, pay La Q es de cuarto Q, q, cuarto La R es de rosa Ro, rosa La S es de bote, bo, bo, bote La T de llanta, ya, llanta La U es de bajo, D de bajo La V para florero, florero La W para vagón, babagón La X de gilófono, gilófono La Y en amarillo, amarillo La Z de zoológico, zoológico Estas son las letras y los sonidos que ellas hacen Deedle, deedle, dumpling mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Deedle, deedle, dumpling mi joyón Vido, vido, dumpling mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Deedle, deedle, dumpling mi joyón Un zapato puesto y el otro no Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y pico su nariz Una canción de seis peniques Un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió Cuando el pastel se abrió comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y pico su nariz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, U, V W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, E, C, T, U, V Q, R, E, C, T, U, V Q, R, E, C, T, U, V W, X, Y, I, Z Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez Oso Teddy Oso Teddy Oso Teddy, Oso Teddy, da la vuelta Oso Teddy, Oso Teddy, toca el suelo Oso Teddy, Oso Teddy, salta alto Oso Teddy, Oso Teddy, toca el cielo Oso Teddy, Oso Teddy, inclínate Oso Teddy, Oso Teddy, toca tus dedos Oso Teddy, Oso Teddy, apaga la luz Oso Teddy, Oso Teddy, di buenas noches Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos Están enfermos Despierten Pronto Salten conejitos Salten conejitos Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Y alto Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba Enrolla hacia arriba Jala, jala Aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta a la ventana, apunta a la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Enrolla hacia arriba, enrolla hacia arriba Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude Apunta hacia el techo, apunta hacia el suelo Apunta la ventana, apunta la puerta Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Pon tus manos en tus rodillas Aplaude con tus manos, uno, dos, tres Hubo un granjero, él tenía un perro Y Bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y Bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro Y Bingo fue su nombre Y Bingo fue su nombre B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y Bingo fue su nombre B-I-N-G-O, 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 B Bingo fue su nombre Hubo un granjero, él tenía un perro y Bingo fue su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y Bingo fue su nombre Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano, dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mari tiene un cordero Corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito Su lana blanca como la nieve Donde sea que mariva, que mariva, que mariva Donde sea que mariva, el cordero también irá La siguió a la escuela un día, la escuela un día La sigo a la escuela un día, la sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar Reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Ver a los niños reír y jugar, ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba, él se mantenía cerca Música Esperó pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que María apareció Música 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 Porque no somos como esa sabia ave Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como Él Música Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba Música Porque no somos como esa sabia ave Música Porque no somos como esa ave Él es tan sabio por todo lo que escuchó Música Porque no somos como esa ave Podemos tratar de ser como Él Música Música Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visita en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Música Gato, gatito Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Música Gato, gatito Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato, gatito Gato, gatito Mejillas rellenitas Barrilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí Sí Mejillas rellenitas Barbilla con hoyuelo Labios rosados Lindos dientecitos Cabello rizos Cabello rizado Cabello rizado Muy justo Ojitos azules Encantadores La mascota Eres tú Eres especial No lo ocultes Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí 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 Brilla, brilla, brilla Estrellita Estrellita Brilla, brilla, brilla Brilla, brilla Estrellita Estrellita Brilla, brilla Me pregunto ¿Qué serás? Brilla, brilla, brilla Muy arriba Tú estás Como un diamante En el cielo Estrellita Estrellita Brilla, brilla Me pregunto ¿Qué serás? Brilla, brilla, brilla Brilla, brilla Estrellita Estrellita Brilla, brilla Estrellita 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 Cuando el sol Sol se ponga a diario, tu luz alumbra el camino, estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás. Estrellita, brilla, brilla, me pregunto qué serás. Estrellita.